Música Se deja escuchar la conga, la huacharaca y tambor Todo el sureste señores, disfruta de este sabor Se deja escuchar la conga, la huacharaca y tambor Todo el sureste señores, disfruta de este sabor Su ritmo es muy contagioso, su ambiente muy singular Y con este ambiente de música tropical Su ritmo es muy contagioso, su ambiente muy singular Y con este ambiente de música tropical Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Yo traigo el liberario con mucho gusto Si señor Se deja escuchar la conga, la huacharaca y tambor Todo el sureste señores, disfruta de este sabor Se deja escuchar la conga, la huacharaca y tambor Todo el sureste señores, disfruta de este sabor Su ritmo es muy contagioso, su ambiente muy singular Y con este ambiente de música tropical Su ritmo es muy contagio Su ritmo es muy contagioso, su ambiente muy singular Y con este ambiente de música tropical Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, jalaíto lo vas a gozar Jalaíto pa' allá, jalaíto pa' acá, 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 jalaíto pa Se va mi amor, me quedo solo Siento dolor, se acaba todo Es encontrar algún consuelo Tanto es mi lugar, ella está en el cielo Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor La amarga tristeza la llevo en el alma y a mi alrededor No puedo evitar que el llanto que brota de mi corazón Tengo que aceptarlo, por siempre he perdido mi gran ilusión Bendiga Dios Un nuevo camino Y que este adiós muera conmigo Hasta encontrar en otros brazos Alguien igual que te ame tanto Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor La amarga tristeza la llevo en el alma y a mi alrededor No puedo evitar que el llanto que brota de mi corazón Tengo que aceptarlo, por siempre he perdido mi gran ilusión Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor Si vieras como estoy sufriendo por ti, por tu amor Así que vayas como estoy sufriendo por ti, por tu amor ¡Gracias! 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 ¡A roberse todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hueva! Pirulino se pegó una borrachera En la casa de su primo el matilón Pirulino se pegó una borrachera En la casa de su primo el matilón En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Pirulín, pim-pón, pirulín, pim-pón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim-pón, pirulín, pim-pón La única camisa y el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulín, pirulín Pirulín, 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 pirulín Pirulín, 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 pirulín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acaso amarte me condena, con gusto aceptaré la pena Por quererte y amarte, desear tus caricias y también en sueños escuchar tu voz Por tener tus besos, tus ansias, tu risa y todo tu amor Por quererte y amarte, desear tus caricias y también en sueños escuchar tu voz Por tener tus besos, tus ansias, tu risa y todo tu amor Tu amor Quisiera dedicarte una canción Quisiera entregarte el corazón Seguro estoy más que lo debo Porque eres un amor ajeno Le pido perdón al Señor del Cielo Por este amor que siento muy sincero Si acaso amarte me condena, con gusto aceptaré la pena Por quererte y amarte, desear tus caricias y también en sueños escuchar tu voz Por tener tus besos, tus ansias, tu risa y todo tu amor Por quererte y todo tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor ¡Gracias! Me gusta la piña, me gusta el melón Y me vuelven loco tus besos mi amor Qué rica la azúcar, sabrosa la miel Pero a mí me encanta ese modo de ver Cuando tú me miras siento que mi ser Cosas muy bonitas que no sé entender Esa luz divina que hay en tu mirar Cuanto me domina que me hace temblar Me gusta la piña, me gusta el melón Y me vuelven loco tus besos mi amor Qué rica la azúcar, sabrosa la miel Pero a mí me encanta ese modo de ver Cuando tú me besas, oh linda mujer Pierdo la cabeza, me hace enloquecer Ese fuego ardiente que tiene tu piel Siento que me pierde de puro placer Cuando tú me besas, oh linda mujer Pierdo la cabeza, me hace enloquecer Ese fuego ardiente que tiene tu piel Siento que me pierde de puro placer Música 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 Hoy amigo quiero preguntar A toda esa gente que está bailando ¿Cuál es el ritmo que más les gusta? ¿Con qué ritmo más la van gozando? Yo pienso que no hay razón Para preguntarles con qué la mueven Si bailan salsa, lo mismo rap Esta gente es pura sabrosura ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? Música Cuando toco por mi Yucatán Es inigualable el ambiente En Tabasco y en Veracruz Allá también la goza vigente Y son de un clima tropical Donde el ritmo siempre está presente Palabra que es muy bueno el ambiente Bailando hasta que amanece ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? Música 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 ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? ¿Cómo la gozan cuando la bailan? ¿Cómo la bailan cuando la gozan? Música 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 Es un buen tipo mi viejo Música Música Que andas solo esperando Música Tiene la tristeza larga Música De tanto venir andando Música Yo lo miro desde lejos Música Que no somos tan distintos Música Es que creció por el siglo Música Con tranvía y vino tinto Música Viejo mi querido viejo Música Música Ahora ya camina lento Música Como perdonando al viento Música Yo soy tu sangre mi viejo Música Soy tu silencio y tu tiempo Música 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 Él tiene los ojos buenos Música Y una figura pesada Música La edad se le vino encima Música 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 Sin carnaval Ni comparsa Música Yo tengo los años nuevos Música Música Y el hombre los años viejos Música El dolor lo lleva dentro Música Música Y tiene historia sin tiempo Música 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 Soy tu silencio y tu tiempo Música Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo yo Música Soy tu silencio y tu tiempo Música 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 Tengo una gorra de lona Que juego buen gol con ella Me emborracho tiro puño Y la gorra no se me cae Música Me aviento de alas de avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un quinto piso Y la gorra no se me cae Música Música La gorra no se me cae 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 Música Tengo una gorra de lona Que juego buen gol con ella Me emborracho tiro puño Y la gorra no se me cae Música Me llevan al hospital Insulto a las enfermeras Me tiran del quinto piso Y la gorra no se me cae Música La gorra no se me cae 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 Música 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 La gorra no se me cae 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 Música 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 Llorarás, llorarás, cuando sepas que ya te he dejado de amar No dejes escapar de esta oportunidad para ser felices Yo sé que sufrirás y sé que llorarás cuando no estés conmigo Te acordarás de lo vivido y ni sabrás que se ha perdido Lo que un día fue nuestra ilusión Sufrirás, llorarás, cuando sepas que otra ocupó tu lugar Sufrirás, llorarás, cuando sepas que ya te he dejado de amar Música Música Hace tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tiene tan martirizado y tú no te condones Tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Y dile a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo por la pasión y mucha felicidad Y dile a tu corazón y mucha felicidad Es que yo Tengo un corazón que en el dono, un corazón que en el don, un corazón que te ama Y cuando sientas amor y cariño es que soy yo que te ama Música Hace tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tiene tan martirizado y tú no te condones Me tiene tan martirizado y tú no te condones Me encontrarás un deseo por la pasión y mucha felicidad Es que yo Tengo un corazón que en el dono, un corazón que en el don, un corazón que te ama Tengo un corazón que en el don, un corazón que en el don, un corazón que te ama Tengo un corazón que en el don, un corazón que en el don, un corazón que en el don, un corazón que te ama Tengo un corazón que en el don, un corazón que en el don, un corazón que en el don, un corazón que te ama ¡Gracias!